La Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial de la Jefatura de Gabinete y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales firmaron un convenio marco para el desarrollo del primer concurso audiovisual de cortometrajes sobre seguridad vial. Participaron de la firma del acuerdo Emiliano Valoira en representación del Ministerio de la Jefatura de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires y Lucrecia Cardoso, gerenta de Acción Federal del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. La idea es realizar estos cinco cortos y premiarlos para después, a partir de ellos, ir concientizando a otros jóvenes y a jóvenes en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, en las escuelas. Y bueno, es un poco acercar la cultura a este flagelo que estamos sufriendo los argentinos. Lo importante es que después esos cortos van a ser como el insumo para transmitir e ir trabajando con los niños y la conciencia de los jóvenes que nosotros decimos porque, bueno, ustedes saben que es la primer causa de muerte entre los menores de 35 años. Entonces hay que trabajar en la conciencia de los jóvenes y estos cortometrajes nos van a ayudar a eso. Nos parece importante al sector de los realizadores, de los estudiantes de cine que están pensando alrededor de qué elaborar sus cortos, vamos a tratar de acercarles esta temática que es una temática, digamos, como decíamos, importantísima para trabajar en la concientización y en la prevención. Tenemos tres iniciativas de estas características. Una es una que ya abrió convocatoria el primero de junio conjuntamente con Fútbol para Todos que se llama un concurso de cortos sobre fútbol y otras pasiones argentinas. Los ganadores de esos concursos, además de recibir un premio, van a ser emitidos durante la programación de Fútbol para Todos. Esto también habla de la posibilidad de democratizar el acceso a esa pantalla que tiene que ver con Fútbol para Todos y a qué se comunica a través de esa pantalla. Eso nos parece muy importante. El segundo que concretamos es este sobre seguridad vial y estamos firmando hoy el convenio y el miércoles se hace el anuncio en la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Y el tercero es uno que venimos trabajando conjuntamente con ANSES sobre la Asignación Universal por Hijo y sobre tratar de llegar a los beneficiarios a que nos relaten en qué cambió su vida a partir del acceso a ese derecho.